ah 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 no no sí Ya no somos nada. ¡Vamos! 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 ¡Cuida ahí! ¡Y van a estar bien cuidadosos! ¡Vamos! 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 ¡Porque la NERVOS! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! A status and extension quarter. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evan is already drunk! ¡He is all faded! ¡Are you missing because you weren't here!? ¡Hola, bubbyes!